Creo en un dios cruel que me creó a su semejanza, y que nombro con ira. Soy malvado porque soy hombre, y siento el barro originario en mí. Quizá porque yo declino hacia el valle de los años, quizá porque tengo en el rostro esta sombría oscuridad, quizá porque los engaños de un sagazamor no entiendo, ella está perdida, y yo escarnecido. Me rompo el corazón, y veo mi sueño de oro arruinado en el barro. Creo que el justo es un histrión burlón. Creo en el hombre, juguete de una iniqua suerte desde el germen de la cuna hasta el gusano de la tumba.